Y así vamos a tratar de hacer el mejor año posible, tratar de hacer el mejor año que posible. Fue muy bueno lo que hiciste el año pasado adaptándote de alguna manera a la categoría, pero este año con la preparación del Viola Racing apuntás por lo menos a estar adelante, ¿no? Y sí, la verdad que mejoró mucho el chasis. Mejoró mucho el chasis y ya lo puedo. El motor también mejoramos, me cambió la preparación. Mucha gente que te acompaña para tener estos lindos resultados y ir haciendo la escuela en el karting, ¿no? Claro, la verdad que con mi papá, mi mamá, Oscar de Serapuza que me hace el motor, la tía Viola y gané más. ¿Cómo resultaron las pruebas el otro día? Y la verdad que no andó muy bien porque rompimos un motor y después falló toda la tanda, la verdad. Y ahora en la carrera hay otra expectativa, ¿no? Sí, ahora sí. Hicimos la primera tanda de clasificación, se nos tapó el carregador. Pero ahora ya limpiamos y calculo el gameré. Da gusto correr en este circuito, está muy lindo, ¿no? Muy lindo el circuito, sí. A lo mejor la zona. Siempre hay alguna empresa comercial que a uno le da una mano, ¿no? Que lo acompaña, ¿te acordás de todas las que tenés? Bueno, Luisito Moto, Armadora Juanpi, Lona OHD, Zayagua PM, Guamería del Coroés, Lopapa, empresa de servicio y... Perdón, a ver si se me olvidó de la luna. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.